Soy el Dylan de Cleo, Plaky07, el quita bombacha, con Morela modelo, ¿qué mirás? ¿Tenés novio mamita? ¿Ketty? ¿Ketty? ¿Qué te importa? ¿Quién te juna? Mira a mí y no me toques, mira a mí y no me toques, me miran de aquí, me miran de allá, me miran de aquí, me miran de allá Es que te partís, el quita bombacha, con Morela modelo, ¿qué mirás? ¿Tenés novio mamita? ¿Ketty? ¿Ketty? ¿Qué te importa? ¿Quién te juna? Mira a mí y no me toques, mira a mí y no me toques, me miran de aquí, me miran de allá, me miran de aquí, me miran de allá Es que te partís ¿De dónde eres mamita? ¿Qué onda? ¿Me querés secuestrar? Vivió en Gleu, pero ando por Garnica Al toque, yo también soy de Gleu ¿Qué me importa? Soy Morela modelo Con el Dilan de Gleu Plaggy07 El quita bombacha Tegaticas Tegaticas Producciones Tegacate Tegacate Y no me toque Tegacate